Sacaría. Los persiguieron durante media hora por varios distritos de Lima. Se metían en contra y hasta casi impactan contra otros vehículos. Su objetivo era escapar de los serenos y policías que los seguían de cerca. Intentaron correr, intentaron escaparse, sí, intentaron escaparse, pero como nosotros, este, comenzamos a correr y los policías comenzaron a disparar al aire, entonces ya, prácticamente ya les hemos agarrado, ¿no? Estos señores no son de la zona, son de San Juan del Urigancho, no solamente han intervenido estas dos personas, sino ha habido otro vehículo. Acababan de llevarse en estas mochilas varios productos para bebés. Creyeron que habían escapado sin levantar sospechas, pero cuando se encontraban en San Borja, fueron identificados. Al parecer, este, estas personas ingresan de una manera hormiga y de a poco van sacando estos productos leche en polvo en las respectivas mochilas que hay. La persecución continuó por las calles de Surco, pero estos sujetos aceleraron hasta ingresar a la Panamericana Sur. Ha sido que han cercado a la Panamericana en Tinoco y entonces los carros han empezado a detener. Entonces ya cuando ellos han sentido que no podían avanzar, es que cuando han bajado del vehículo, y ahí ha venido la persecución. Fue en ese momento que los agentes de emergencia Sur y los serenos de San Borja y Surco decidieron actuar. Este es el preciso instante en que uno de los delincuentes baja del vehículo y empieza a huir rumbo a San Juan de Miraflores. Pero no pudo avanzar ni 10 metros. La policía capturó a Alfonso Puñón Valdizán y Wagner Soriano Tinoco. ¿Qué pretendían robar? ¿Qué cosa mentira, señor? ¿Qué arma? ¡Dada de arma, señor! ¿Qué arma, señor? Las cámaras de video también han mostrado aquí su eficiencia en este trabajo mancomunado. Uno de los integrantes de la banda de tenderos logró escapar. Por eso la policía ha organizado un operativo para lograr detenerlo.